¡Suscríbete al canal! Y con este tema de las redes sociales, el internet, pues bueno, las agencias, pues digamos, las agencias de comunicación tradicionales o cambian o se van a quedar en el pasado, ¿no? A ver, creo que lo peor que le pasó al mundo digital, o mejor dicho a las redes sociales, fue que lo tomó la mercadotecnia. Así es. Una disciplina tan acostumbrada a comunicar, a comunicar, pero muy poco acostumbrada a escuchar. Exactamente. No dialoga, comunica. La creatividad tradicional está hablada en la comunicación, pero no está a partir de un diálogo. Esto empieza a cambiar con las redes sociales. Y las redes sociales no son los que lo provocan. Las redes sociales son una cosa que empiezan a aprovecharlo, ¿para qué? Para que la gente se vuelva a sentir una fuente de información como lo es. Entonces, yo emito, yo cuento si me gusta algo. Así es. Hasta que la mercadotecnia, tenía que aprender a cómo empezar a escucharme antes de saber qué querían decirme. Un feedback, ¿no? Porque eso es lo que te permitió a las redes sociales con las marcas, ¿no? O sea, hay una retroalimentación en la cual yo expongo qué siento de esa marca a punto de que puedes originar una crisis a esa compañía. Sí, claro. Y al mismo tiempo te escucho y te doy, pues, alguna respuesta rápida para evitar, pues, que dejes de creer en la marca, ¿no? Y además, además de feedback, es el primer acercamiento. Es decir, muchas marcas, antes de decir algo, tendrías que escuchar lo que está queriendo la gente. Claro. Y eso no se hace. Y por lo cual, terminamos viendo redes sociales de grandes marcas que dicen buenos días, buenas noches. Una cosa que ya es anacrónica, que ya no tiene sentido para la gente, porque las redes sociales son un lubricante social. La gente se acostumbró a que por ahí alguien lo va a escuchar. Ahora, ¿cuándo había pasado en la historia de México que una persona o un campesino, tan solo como un dispositivo, podía escribir arroba EPN y mandar un mensaje al presidente? Exacto. ¿Cuándo había pasado eso? Nunca. No, o el caso que estamos viviendo ahorita en estos instantes en las calles de la Ciudad de México. Gracias a las redes sociales, la gente está dando a conocer que está en desacuerdo con el tema de que quiten a esta empresa de taxis Uber por el simple hecho de que los taxistas dicen que no están regulados, ¿no? Y antes no teníamos con quién compartir esto. Exactamente. Y en las redes sociales lo que pasó es que por primera vez tenemos un focus group de más de 50 millones de mexicanos en tiempo real. Y eso ni los gobiernos ni las marcas todavía han sabido cómo tomarlo. ¿Por qué? Porque se sigue con la idea anacrónica de que quiero comunicar. Cuando en realidad no comuniquen, escuchen que ahí está el oro molido para cualquier campaña de comunicación o cualquier idea creativa que quiera dar, ¿no? Eso es Social Land. Social Land básicamente nace con una idea de que el mundo socio-digital, como ya le decimos, ya no podemos hablar de un mundo digital, hablamos del socio-digital, en el cual tenemos que no anteponer la creatividad, no anteponer lo digital, sino que a partir de una idea estratégica podamos luego, el digital o el tradicional, ser dos canales de comunicación totalmente independientes pero sincronizados. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? En la agencia tradicional la creatividad era lo star, ¿no? Y lo digital era, ah, un check más, era un canal. Que hasta la fecha se sigue tomando así. En la mayoría es así. Y ahí está el gran problema de la agencia de comunicación. Empieza a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad de entender de que no, lo digital no es un canal. Lo digital y lo social redefine la estrategia de comunicación muchas veces. Y al creativo publicitario, que todavía no lo ha visto, puede de alguna manera darle insight de la gente que antes solo porque yo creía lo comunicaba, cuando ahora tengo información que simplemente hago con solo escuchar las redes sociales. Y que acabas de darle a un punto intermedio muy bueno que siempre yo he discutido. El tema de lo tradicional con el mundo digital separados, pero al mismo tiempo unidos por este tema, ¿no? Por el tema de la comunicación. Es que la gente tiene los dos impulsos. Exactamente. La gente está conectada con su celular y sigo, o sea, voy en mi coche, voy caminando, puedo ir con mi celular, pero sigo viendo un cartel de día pública. Exacto. Yo tengo que lograr el sincronismo entre los dos a partir de una idea estratégica para ahí sí tocar correctamente a la gente. El medio tradicional te da el alcance. La televisión, la radio, los medios masivos dan el alcance. Pero la frecuencia y la segmentación te lo da el digital. La personalización. Totalmente. Entonces, hablábamos el otro día que qué importante es escuchar a la gente. Y hoy en los perfiles públicos yo puedo saber muchísimo cómo se escucha a la gente. Y muchos me dicen, qué miedo. O sea, no, no lo vean como eso. Ya quisiera yo que las marcas estuvieran escuchando qué digo en mis perfiles públicos para ofrecerme lo que yo estoy diciendo y no venir a ofrecerme promociones de las cuales ni me interesan o directamente no están tirando el dinero conmigo. Claro. Federico, tiene que ver mucho esto que trabajan ustedes en Social Land con este tema de que, por ejemplo, muchas marcas, más allá de utilizar las redes sociales, utilizan algunos otros dispositivos, llámense sensores, llámense celulares, tablets, para estar monitoreando qué hace la gente con su marca y de esta manera crear estrategias de mercadotecnia o publicidad mucho mejor dirigidas. A ver, la respuesta es sí, pero vamos un poco al día a día de la gente. Las marcas hoy están intentando probar, porque el mundo digital lo que te permite es eso, es una prueba y error muy rápida. Así es. Muchas metodologías, herramientas, infraestructura. Pero vamos al tema de las redes sociales. Las marcas, si dialogasen en las redes sociales, ¿y qué es dialogar? Porque muchas veces una marca te dice, yo dialogo. Y simplemente porque lo que hago es, cuando una persona comenta un post mío en Facebook, yo le devuelvo algo. Un diálogo es más de 2.5 interacciones. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que decir, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Cómo anda este día? Eso se empieza a generar un diálogo. Claro. Eso no pasa en las redes. Entonces, si yo tuviera diálogo, yo puedo saber casi en tiempo real lo que la gente piensa de mis productos, de mis servicios, de la competencia, de la industria. ¿Qué me está faltando? ¿En qué le estoy regando? ¿Qué estoy haciendo bien? Que se une ya un poco en Social Land, ese es el tema, ¿no? O sea, ustedes cambian el modelo de la agencia de comunicación por una agencia de diálogo. Exactamente. Nosotros, Social Land, es parte junto a Becker de un grupo llamado Becker Social Land, en las cuales una agencia de comunicación tradicional, una agencia de comunicación digital, que lo que hicieron entendieron este modelo. Y básicamente lo que hace, uno no subyuga al otro, sino que a partir de una estrategia de planeación, de una idea que nos pide una marca, luego vemos cómo lo bajamos creativamente y cómo lo bajamos digital. Muchas veces, sí, lo digital adopta cosas creativas y muchas veces no. Nos pasa con algunos retailers importantes, en los cuales muchas veces vemos que solamente el precio y promoción es lo que traducen en digital y no tanto en la creatividad, como otros lados en los cuales vemos que la idea creativa proporcionada es clave para ese elemento. Pero no es siempre así, y ahí es donde nos diferencia. Un cliente puede entender que tenemos un equipo digital sólido y que hace lo suyo, un equipo creativo que hace lo suyo, y ninguno va a estar imponiéndose al otro, van a trabajar sincronizadamente. ¿No es una pugna de pronto, Federico, contra los community managers de las compañías? Es un excelente punto. Hemos matado al community manager. Ok. ¿Qué sucede? Nos pasó que con el correr de los primeros seis, siete meses, porque ya no hablamos de años, hablamos de meses, empezamos a darnos cuenta que los community managers tienen un problema. Que es gente que por lo general son comunicadores, pero no son expertos en la categoría. No, y es que muchos community managers se hicieron de pronto, empezaron a utilizar Facebook, Twitter y ya se hacían llamar community managers, ¿no? Nosotros cambiamos modelo. Por ejemplo, para una marca de lubricantes, contratamos un mecánico y le enseñamos a postear en Facebook y en Twitter. Ok. Era mucho más simple a un mecánico explicarle cómo postear y escribir, obviamente buscando un mecánico que tuviera una reacción aceptable. Que tú aprendieras de mecánica para ponerla. Que a un community manager enseñale mecánica. Claro. Porque si no, la community manager lo que hace es se transforma en un elemento que lo único que hace es comunicar y si hay una pregunta y se da vuelta al cliente, ¿qué digo? De esta manera tenemos expertos en la categoría. Claro. Entonces, en el caso de una mamá, y tenemos todo eso, tenemos un universo multidisciplinario en la agencia, ¿por qué? Porque es gente de cada una de las industrias que nosotros le enseñamos a ser community manager. Lo que tuvimos que vivir. Y el segundo fue incorporar por primera vez en una agencia, que esto era un cambio nunca antes visto, sociólogos, psicólogos y antropólogos mezclados con los mercadólogos. Y muchos decían que esas carreras estaban perdidas en el futuro. Totalmente. Imagínate, ¿quién es el mejor para responder a una persona en redes sociales? ¿Un comunicólogo o un psicólogo? Cuando una persona le escribe a una marca y le insulta. ¿Quién es el mejor para devolverle y poder entender qué hay detrás de eso? Es un psicólogo. Es el tema. Los psicólogos no entendieron que ahora ya pueden trabajar en agencias y las agencias no habían entendido que ahora deben contratar a los científicos sociales que antes lo veían como bichofados. Claro. Federico, finalmente, porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo podemos encontrar a Socialan? ¿Dónde están ofreciendo sus servicios? ¿Cómo nos contactamos con ustedes? Socialan es una empresa mexicana. Ya tenemos tres años aquí en el Instituto Federal. Estamos en Santa Fe. Tenemos www.socialan.com y si quieren saber un poco más de estas locuras que constantemente estamos emitiendo porque cada seis meses hay una revolución en la agencia, pueden seguirme en mi Twitter, arroba Federico Isuani. Y básicamente lo que estamos comentando ahí son las cosas que pasan en la agencia, las llevamos directamente a lo que viven los clientes en el día a día. Federico, pues muchas gracias por acompañarnos y acuérdate que los locos cambiaron el mundo, ¿no? Y están cambiando actualmente el tema de las estrategias que se están realizando. Y lo seguirán haciendo. Federico, muchas gracias. Muchas gracias. Ya escucharon Socialan, una empresa ya 100% mexicana que está trabajando con el tema del marketing digital, el marketing tradicional. Y bueno, ya escuchó aquí a Federico platicándonos de cómo se logra este equilibrio entre estos dos tipos de mercadotecnia. No le cambien, nos damos rápidamente un corte. Sí, aquí a través de Exército Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.